En la primera comunicación de la noche, estamos comunicados con Martín Blumetti, es contador público, está en la parte económica de la agrupación Puro Sentimiento Rojo. Martín, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo estás? Mi nombre es Fabián Torres, junto a Diego Rico y Martín Figueredo. Estamos hoy miércoles acá a 22.12 haciendo Ecos del Rojo. ¿Cómo andás? Hola, buenas noches, Adrián. Buenas noches, Diego. Fabián, Fabián. Fabián, perdón, no lo escuché bien. Ahí, perfecto. Ahora, Fabián, Diego y Martín, ¿no? Diego, sí. Sí, a otro le podés llamar de cualquier manera. Sí, sí, a cualquier nombre. Está a mi izquierda, no pasa nada. Bueno. Buenas noches para los tres y nada, disposición. Bien. Bueno, contanos un poco. A ver, te pido como contador que tratemos de algunas respuestas que se plasmen, digamos, de una manera que la gente que está escuchándonos y que está muy interesada porque decimos que independiente hace muchos años, la parte económica, balances y todo eso, bueno, terminamos como sabrás y como hincha y habrás aportado, terminamos en una colecta histórica en esta institución y en todas de la Argentina, en una colecta para poder desinhibir al club y poder contratar jugadores. Entonces, digamos, creo que te van a escuchar y es muy interesante tus palabras para empezar a descifrar seguramente lo que estuviste viendo en estos días, que es el balance que presentó la comisión directiva, balance 23-24. Sí. Sí, sí, así es. Bueno, para que lo entienda Doña Rosa, como bien hablamos en la jerga futbolera y criolla, y también, don Juan, ¿no? O sea, para los dos. Un balance, bueno, se compone de cuatro estados y vendría a ser la situación en la que se encuentra una persona económicamente y financieramente en un momento determinado. O sea, ¿cómo está tu economía en un momento determinado, por ejemplo, a determinada fecha? ¿Cómo estaba tu economía a fin de mes pasado, a principio de año, a final, a mitad, en este caso, del semestre? Eso, por un lado. Y entonces, en esta situación vos tenés el activo, que vendrían a ser los derechos que tiene, en este caso, la persona, y por otro lado tenés el pasivo, que vendrían a ser las deudas, deudas y obligaciones que tiene la persona. A su vez, también, tenés la parte de lo que vendría a ser los dueños, o sea, en las personas jurídicas que en las empresas te dicen que es la deuda que tiene en este caso la empresa con los dueños. Ahí no sé si hay alguna especie de asemejanza con una persona común y corriente, como cualquier cristiano, como somos nosotros, pero eso es lo que sería el estado del patrimonio neto. En este caso, en lo que respecta al club, vos tenés, en este caso, un activo corriente, que ahí se le viene en el estado de situación patrimonial, que es el estado básico, inicial, y tenés un pasivo corriente. Entonces, vos agarrás y lo medís y decís, bueno, a ver, ¿qué es el activo corriente? El activo corriente es lo que tenés, es la liquidez que tenés, o sea, es la plata, es la plata que vos tenés en el banco, son los créditos que tenés y que podés pedir rápidamente. ¿Qué quiere decir eso? Que a vos te tienen que pagar, o sea, imagínate que vos hiciste un servicio, vendiste un bien como cualquier persona a otras personas, bueno, eso es lo que tenés que pagar. Después tenés otra categoría, que es otros créditos, y a su vez otros activos. Eso sí se hace un poco más complejo, pero bueno, nada, o sea, eso es lo que corre por un lado, a su vez el club tiene eso, y por el otro lado tiene las deudas que, bueno, como bien habrán visto en este caso en el balance, son de diferentes tipos. Fiscales que vienen a ser los impuestos que debe el club, las deudas en este caso sociales que vienen a ser por el pago de remuneraciones, y las comerciales. A su vez, acá hay una cápita en el balance que son bancarias, pero el club no tendría o no tiene por qué no la expone. A su vez tiene otro tipo de deudas y cobros anticipados. Así que eso vendría a ser a grandes rasgos, junto con los predios, con las sedes y con el estadio, cómo se conforma el patrimonio de Independiente. A partir de eso, uno hace una lectura, y bueno, en esa lectura uno va sacando muchas conclusiones. Vamos a empezar por algo que sonó, en algún punto casi descabellado, pero te lo pregunto. En el mundo independiente, llamémoslo de esta manera, bajaron 9 millones de dólares en un año. Digamos, ¿eso qué sustento tiene? ¿Se cortó? ¿Se cortó? Se cortó. Bueno, vamos a recuperarlo. Vamos a recuperarlo. Porque digamos, es lo que... No, aparte yo tengo varias preguntas. Yo no tengo ni idea, pero lo quiero preguntar porque se comenta muchas cosas que tienen que ver... ¿Está Martín de vuelta? Martín, ¿me escuchás? Sí, te escucho perfectamente. No sé si escuchaste la pregunta del famoso mundo independiente, del Twitter y de las redes sociales, donde decía, o decía, se mandó a decir, viste, todas estas cosas hay que agarrarlo con pinzas, viste. Entonces te queremos preguntar, ¿arroja en algún punto una disminución de la deuda en 9 millones de dólares? La verdad es que hay una mejora, pero esa mejora se ve, como decirlo de alguna manera, influenciada por cuestiones técnicas como son en este caso los ingresos extraordinarios, como fue por un lado el tema de la colecta. También ya saben que se realizó una colecta por parte, en cabeza de Santiago Maratea, donde todos los hinchas aportamos y se juntaron 3 millones de dólares, que fue lo que se terminó pagando en América, más como hecho posterior lo que dice el balance es el pago de la deuda de Pablo Pérez a Boca. Así que se ve, eso sí, hay una reducción de pasivo, pero eso se ve trastocado por estos hechos que fueron de difícil realización. ¿Cuándo va a haber otra colecta? Pregunto yo, ¿debería haber otra colecta? Está bien, pero la colecta fue de 3 y pico. Claro, claro. Digamos, vamos a suponer que la colecta la ponemos. ¿Y los otros 6 y pico existen? Porque supongamos que el año que viene no haya una colecta, pero si ya bajan otra vez 6 y pico, en 5 años pagamos la deuda, ponele. Sí. ¿Es fiaciente esa situación? No, no es fiaciente porque se ve, como te digo, trastocado por estos índices. Uno es el ajuste por inflación, otro es la colecta de Santiago Maratea, y por otro lado tenés, como los grandes acápites, la venta de jugadores. No te queda otra que salir a vender jugadores. Pero pará, vender jugadores futuro. Claro, exactamente. ¿Y cuánta plata se dice que del año 23 al 24 se van a vender jugadores por cuánto? En el presupuesto, lo que estaba en este caso aprobado, era venta por 5 millones de dólares de jugadores. Yo no sé si se llegaría a este monto. Hoy es una expresión de deseo. No sé si se manejó con prudencia o no, pero eso tiene que ver con el presupuesto que se aprobó en la asamblea anterior para el 2023-2024. Pero eso es... ¿Quién te dice que pueda llegar a vender jugadores por ese monto? El mercado. Sí. Y el mercado, ¿qué te dice hoy? ¿Qué jugadores tenés que tener una oferta? Y esa oferta es volátil. O sea, pero yendo en este caso a lo duro, y la realidad es que no, si uno quita estos sistemas que son el ajuste por inflación y los ingresos extraordinarios, te queda que la situación sigue siendo... Sigue operativamente el club sacando eso, sigue siendo deficitario. Y uno si ve, si toman en este caso la situación patrimonial y van a donde dice activo corriente contra pasivo corriente, se van a dar cuenta que son 2.100 millones contra 6.400 millones. O sea, el activo que vos tenés líquido es un tercio de lo que vos debés al 30 del 6. Entonces, ya partís de un error de base, ¿por qué? ¿Y cómo se termina acomodando la ecuación? La ecuación se termina acomodando con el activo no corriente, que es de difícil realización, donde ahí tenés justamente todos los bienes de uso, el papel profesional, los predios, la sede. Y por el otro lado, el estado del patrimonio neto, que tiene en este caso el pasivo no corriente y el estado de situación del patrimonio neto, evolución del patrimonio neto, perdón. Donde ahí tenés un capital social inicial con ajustes, con reservas en este caso y con revalúos técnicos contables de años anteriores que hacen que llegues en este caso ese monto y que no te quede la ecuación invertida, pero eso es otro tema. La real situación es que operativamente el plus sigue siendo deficitario. Si uno quita estos tres grandes sistemas, sigue siendo deficitario. Y Martín, ¿cuál es el déficit mensual independiente hoy por hoy? El déficit mensual independiente vos tenés dos formas de verlo. Vos agarrás en este caso los ingresos operativos menos los egresos operativos, quitando en este caso los ingresos extraordinarios, y eso te da, eso si lo ven en el estado de recursos y gastos, son los, para lo que es 2023, son los 8.900 millones menos los 14 millones de gastos. Eso te da, eso implica en este caso un déficit. ¿5.000 millones de pérdida? Eso te da justamente, exactamente, son 5.100 millones de pérdida, que son 429 millones por mes. Lo que da en este caso 1.600.000 dólares por mes. Es déficit. O sea, es déficit. Ahora, ¿eso qué tiene en cuenta? Las amortizaciones de los bienes de uso. Y entre las amortizaciones de los bienes de uso tenés a los jugadores de fútbol. Si vos quitás los bienes de uso, que son una depreciación constante que se tiene en cuanto al contrato que se le firma al jugador, ahí el déficit mejora, entre comillas, porque queda en 1.100.000 dólares. Entonces, antes que nada, y perdón que me olvidé de decirlo, todo este trabajo es el equipo de economía de la agrupación Puro Sentimiento Rojo. Yo acá estoy como, soy uno de un grupo de 10, 15 personas que trabajan constantemente con estos informes. Como Juan Manuel Siete de la Cabeza y Marcelo Núñez. Esto es trabajo de ellos y de todo el equipo. Así que, antes que nada, perdón, que quería comentar como arrancamos así rápido, de mencionar el trabajo que hicieron ellos. ¿En cuánto está evaluado el plantel? Que vos decís que eso también baja deuda. ¿En cuánto lo evalúan el plantel? ¿El plantel profesional? Sí. Sí, sí. El plantel profesional lo tenés dividido en dos partes. Y esto, acordate de Diego, que era el plantel al 30 del FES. No tenés las incorporaciones de Dolosa, Isla, Mancuello, Canilo. Sí. Vos tenés en este caso, si te vas a la cápita donde dice fútbol profesional, que es en este caso la página, si mal no recuerdo, perfecto, que es la página 34, vos ahí tenés las adquisiciones de jugadores. Si te fijás, en este caso ahí también hay una pérdida, o sea, hay una desvalorización del plantel profesional. Son 687 millones contra 923. Y eso te hace que el plantel profesional, esos 683 millones, si lo pasás a dólares, son 2 millones y medio de jugadores adquiridos. Vos después tenés en la página siguiente lo que vendría a ser la composición de futbolistas amateros. Ahí tenés en este caso a los jugadores que vienen de las divisiones inferiores y que, bueno, nada, van subiendo al plantel profesional, pero son jugadores propios, son jugadores generados por el club. Que van, en este caso, pasando al derecho, en este caso, del club, en la medida que el club va haciendo las interrogaciones necesarias para la formación de ese jugador. Se toma, en este caso, en cuenta todo lo que gastó el club a determinado momento por ese jugador, más un globo de gastos diversos, y eso es lo que se activa, en este caso, como derecho del club. Por el contrato que se le firma, ¿no? Y, obviamente, el sueldo y la remuneración que se le pagan. Justamente ahí, el año de incremento, en este caso, en el valor residual de los jugadores respecto al año anterior, este año son 73 millones de pesos contra el 77, pero, o sea, no deja de sorprender el valor que tiene, en este caso, la adquisición de jugadores. Pero uno siempre dice, bueno, evidentemente debería ser un club formador, ¿no? Estamos de acuerdo. El que tiene que formar a sus jugadores, no tiene que adquirir. O si tiene que adquirir, o tiene que salir a buscar lo que le falte. Y dicen solamente que sea de calidad. Pero, bueno, la realidad marcaba al 30 de junio otra situación, ¿no? No, pero yo lo que te preguntaba es ¿en cuánto influye en el activo el valor del plantel? ¿En cuánto está tasado? Como si está muy inflado. Porque, claro, eso nunca lo vamos a saber. ¿En cuánto creen que vale el plantel? Sí, bueno, ahí tenés, ahí, dejame en este caso. Porque esto era como los predios, ¿te acordás? Los predios decían valían fortuna, y después no sabíamos realmente cuánto valían los predios. Bueno, eso en el balance se tiene considerado, porque los precios de los jugadores es al día. A los dos meses pueden valer mucho más, o pueden valer, se lesionan, y pueden valer mucho menos. No, por ahí la toma por opción de salida. Viste que ahora firmaron con Ruiz 20 millones de dólares. ¿Toman eso el valor del jugador? A eso es lo que yo quiero saber. No, o sea, en la composición al final del activo no tiene, en este caso, mucha incidencia. Lo que sí tiene incidencia, si uno en este caso se va a la mesa de los jugadores de uso, son otros. Son otros, en este caso, bienes, como lo son en este caso los predios, las EF, el estadio. Porque me acuerdo de la época de comparada, los predios valían, te lo subían un montón, te lo inflaban un montón, y no sabemos cuánto valían realmente los predios. Bueno, hay, justamente, en este caso, en el patrimonio de estos, si ustedes lo ven, hay revalúos técnicos del año 2010, del año 2003. Pero, bueno, nada, o sea, eso te da a las claras cómo está la situación. Y las situaciones de juicio, ¿cómo están, por ejemplo, los de Verón? ¿Entra ahí? ¿No entra nada? ¿No se marca nada? Sí, lo que se ve en este caso es una previsión para juicios, que en este caso no contempla, en este caso... ¿No contempla monto? Sí, contempla monto, pero no lo tiene en cuenta en el cálculo final. O sea, si yo te invito a darse al pasivo, serían casi 12 millones de dólares más, a lo que vos pensás hoy. Y fíjate que lo de Verón sigue siendo 1.800.000 dólares, de lo que usted queda previsionado. Era lo mismo que tenía en el EF anterior. Hoy en día, en este caso, la previsión se da al 30 de junio del 23 para juicios, con todos los casos que uno conoce, en este caso por medios partidados, por relaciones, en este caso, por presentidos periodísticos, son 3 millones de dólares, pero no tiene en cuenta el malnazareno Marcosese. Hay una nota que aplica el caso de CERCAI, que supuestamente era la cesión de los derechos del IPF por un juicio de los oleoductos que estaban o que están debajo del expredio de tiro de las flores. Ahí hay una previsión de 5.135.000 dólares. Después tenés la demanda de AIBOR, que son 2.400.000 dólares. Por eso, si vos sumás, tendrías que sumar todos estos casos que están afuera, es realmente significativo. Como te digo, Diego, y Adrián y todos, o sea, el plantel profesional se desvaloriza, es importante que no suceda esto y que haya una mayor valía, pero bueno, uno no tiene en este caso esa incidencia hasta que no llegue a una oferta del mercado y logra venderlo. Por eso es un ingreso extraordinario. Relativamente, Cruz sigue perdiendo, en esta mesa. No, sí. Bueno, ahí iba Martín, digamos, y de lo que se... En todos estos años que ustedes vienen como agrupación, el déficit mensual con respecto a los años anteriores, llamémosle comisión directiva anterior, digo, ¿bajó mucho, considerable? El déficit mensual, sin tener en cuenta las amortizaciones, el año pasado eran 770.000 dólares, hoy pasó a ser 1.100.000, y vio. Lamentablemente, la estructura se ve, en este caso, con un aumento de este déficit operativo. Aumentó el déficit teniendo jugadores que no son nuestros. A ver, ¿qué entiendo yo? Rey dentro de un año se va. Están buscando renovar. No, no, para, 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 para. ¿Entendés lo que voy? Sí, firmó por dos años. Firmó por dos años, pero Rey no es tuyo. El número 4, son revisión a fin de año y a mitad del otro año, Isla, no es tuyo. Baez hay que arreglar a fin de año, tampoco es tuyo. Lazo le queda un año más de contrato, le queda contrato, no es tuyo. El número 3, tenés que sentarte a arreglar porque tampoco es tuyo, termina en diciembre. O sea, hoy Independiente, jugadores de Independiente, los chicos, Tolosa, que se compró una parte, Jiménez, Elizalde, pero digamos. Aguilar, no sé si está a préstamo. Aguilar está a préstamo, con una opción baja, pero a préstamo. Digamos, hoy, Canelo creo que se compró una parte, no sé cómo es Marconi y Mancuello, pero digamos, hoy Independiente, digo, si, si antes dentro de todo bueno o malo tenía y ahora aumentamos el déficit por mes y cada vez tenemos menos jugadores nuestros, digo, casi, casi como que suena que es un negocio chino esto. Sí, o sea, la realidad es que la cuestión de fondo operativo del club no ha cambiado, el club sigue estando igual, aunque hay una idea de mejora que se venga a tocar por estos ítems que les dije, operativamente después lo ve y sigue siendo igual y hasta peor que el año pasado. Pero bueno, esto es por entrar en detalle de lo que dije al balance y ver esta situación. Y respecto a los jugadores, sí, o sea, la realidad es que si no tenés jugadores propios, si tenés una desvalorización del plantel profesional no podés llegar a tener una futura venta o podés llegar a prever una venta mucho menor la que vos tenés en los ejercicios anteriores o en otro momento o ventas que no podés tener. la realidad es esta, o sea, siempre dependés de hechos extraordinarios que te son ajenos o que vos no dictás lo que... Muy ajenos, extremadamente ajenos que hoy, hoy, 2 de noviembre, 1, 1 de noviembre, podemos hablar de... Ponele que algo vendible que hace dos meses y pico atrás era todo... O sea, nada tenía precio. ¿No? Y bueno, quizás a fin de año mejor en esa situación pero como decís vos Martín es todo muy muy agarrado a los pelos. Voy a vender por 5. Bueno, por ahí vendés por 10. O por 2. Sí, con este plantel, yo te digo plantel profesional evaluado en 2,5 millones de dólares y lo comparás con otros clubes y decís ganar a la misma. Hoy justo me lo dijeron. Pará, tampoco soy plantel profesional. Lo que pasa es que independiente lo que tendría que hacer es... Y esto es... Es una bandera de la educación ser un club formador de jugadores. Porque cuando sos formador de jugadores la ganancia plena y entera tuya... ¿Qué pusieron? ¿Que el planteo del planteo vale 2,5 millones de dólares? Vos te vas en este caso al valor residual que en este caso es el valor de la incorporación por lo que vos por lo que se va despreciando de ese jugador mes a mes año tras año es eso. El número va a eso. Y haces la comparación con el fútbol amateur y el fútbol amateur son 73 millones de pesos. O sea, es muy poco. Y la posibilidad de ganancia si ante una oferta del exterior de un chico que recién arranca a jugar y que tenga un buen rendimiento es otra. Literalmente no se ve más allá de lo que puedo analizar que se puede llegar a ver algún cambio estructural o si siquiera en este caso analizar de por qué se da esta cuestión operativa. Se deduce, nosotros deducimos que hay un sobredimensionamiento de toda la estructura. Pero bueno, nada, eso es algo donde hay que menoscabar, donde la condición directiva debería expedirse de por qué o cuál es el plan o cuál es el proyecto para dejar de perder operativamente, ¿no? Sí, de perder tanto, ¿no? De perder tanto y año tras año y no depender de estos hechos que son difíciles de realización, como les digo, o sea, vos ves el activo corriente y la diferencia con el no corriente es esa, el activo corriente es lo que es la rápida realización que es menor a un año, lo que es no corriente es todo lo que tenga una difícil de realización de acá a más de un año y te pasa cualquiera en la casa, o sea, vos tenés ahora tu billetera y te sacás el dinero, eso es líquido, después tenés algo que quizás lo puedas vender rápidamente y le hagas plata, pero el auto y la casa no, para vender el auto quizás estés unos meses o tienes un tipo de vista un poco más, dependiendo del auto que sea, con la casa pasa lo mismo. Bueno, el club sucede eso también, el de ahogado en cuanto al pasivo que se sigue diciendo de fiscalización, mismo el tema de la cuota de Marcones, o sea, venció la primer cuota el 30 del 6 y el club informó el pago, es más, por los sentidos periodísticos se conoce de que se viene. No, no se, hoy hablé con alguien, no, todavía no se pagó. Bueno, dicho sea, bueno, esto se deviene de esta situación del club. Bien, pero bueno, ¿cómo le vamos a afrontar? ¿Qué es lo que propone en este caso la comisión directiva? ¿Cuáles son las decisiones que van a tomar para cambiar esto? No es corresponder a ellos, es feliz. Bien, Martín, te agradecemos, linda nota, te agradecemos por haber salido los micrófonos de Codo Rojo y bueno, estamos en contacto para cualquier otra consulta que estés en los micrófonos con nosotros. Dale. Perfecto, Adrián, muchas gracias a ustedes. Listo, nos vemos. Muchas gracias, te agradezco.